Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por darle click a este video. El día de hoy estoy feliz, 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 mega feliz, porque como pueden ver en el título, acabo de recibir de parte de YouTube mi placa de los 100.000 suscriptores. Mi botón de plata. ¡No lo puedo creer! Gracias a ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Lo que les quiero contar, aparte de enseñarles el botón, es cómo hice para que me llegara tan pronto, porque en mi caso casi no se ha demorado en llegar a casa, así que se los tengo que contar todo. Yo sé que hay mucha gente a la que le demora meses en llegar, pues en mi caso no fue así, no fue así, fue muy rápido. Así que la abro, se las enseño y charlamos un poquito acerca de esto, ¿ok? Bueno, pues lo primero que viene dentro de la caja es esta cartulina con unas palabritas muy bonitas de parte del equipo de YouTube. Dice cosas muy bonitas, no lo voy a leer todo porque es muy extenso, pero es una pequeña muestra de aprecio y de respeto por el trabajo realizado, ¿no? De parte de YouTube para mí. Y bueno, un montón de felicitaciones y me incentivan a llegar al millón. Cosa que a su vez veo súper lejana, pero no imposible. Yo creo que con trabajo todo se consigue en esta vida, ¿no? Bueno, luego viene esto. Esto es por si quieres comprar copias de tu placa. Si quieres, se te rompe o la pierdes, lo que sea, con este papelito que lo debes de guardar puedes comprar más copias, ya que aquí viene una dirección electrónica a la que puedes hacer tu pedido. Eso es interesante. Luego viene esta tarjetita con más felicitaciones y además te dice quién es la persona que ha revisado y envuelto con sumo cuidado tu premio. En este caso es Rick quien envolvió mi premio. Muchas gracias, Rick. Y bueno, lo primero y principal, lo más mega importante de este video, mi placa, yeah. Tiene como un espejo, se está reflejando mis papeles ahí, pero es que si lo pongo recto, así, mire, no se ve nada. Entonces, así de lado. Como pueden ver aquí, dice mi nombre, Araceli Vlogs. Todo lo demás está en inglés, ¿ok? Siempre viene, lo que está escrito en la placa siempre viene en inglés. Es como un relieve, está como en relieve. Esto que ya dije que es como un espejito y lo demás, pues, es como aluminio, yo creo, ¿no? Y pesa, pesa un poquito. Por detrás vienen dos huequitos, pues, para colgarlo donde tú quieras. Y ese espacio yo todavía no lo he decidido dónde lo voy a poner. Ya les voy a contar más adelante en un blog qué es lo que tengo pensado hacer aquí en mi estudio. Pero miren, qué cosa más bonita. O sea, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, nunca pensé que iban a dar esto por los videos que yo hago. Yo empecé haciendo videos solamente por, miren, porque estaba aquí en la casa y tengo mucho que hablar. Ya se los he comentado antes, pero jamás pensé que por esto me iban a premiar. Y además, ya saben que uno monetiza, entonces eso también es un agregado. Es genial, es genial. Ojalá que en algún momento pueda tener la placa en mi yo. Y bueno, lo que les quería contar, lo voy a dejar mi plaquita por aquí. Lo que les quería contar es cómo hice para que me llegara tan rápido. Yo les cuento cómo fue el proceso. Por si ustedes también están a punto de llegar o tienen planes, desean tener su placa también. Miren, cuando yo llegué a los 100.000 suscriptores, esperé, sin calladitas, sin decir nada, esperé dos semanas. Porque yo sabía, tenía entendido de que apenas llegas a los 100.000, hay como una revisión, ¿no? O sea, tu cuenta pasa a una lista de espera para ser revisada, para verificar de que no se hayan comprado suscriptores, de que no hayas hecho trampa, ¿no? De que tus suscriptores sean reales, que no le hayan robado el canal a nadie, porque eso últimamente se ha puesto muy de moda. Entonces, cuando verifican todo esto, pasaron las dos semanas, ahí sí que quería yo que me lleve mi clave, porque te dan una clave para que tú reclames tu premio. Y no llegaba, a las dos semanas no llegaba la clave. Entonces, ¿qué hice? Yo me dirigí a una sección que hay en YouTube, que tiene chat. Hay una lista donde te dice, quiero chatear con alguien en español, en inglés, en chino, en mandarín, en portugués, y cada uno tiene un horario. Yo dije, ah, yo quiero chatear con alguien en español. Entonces, le di clic ahí. Yo les voy a dejar todos los datos en la caja de información, aquí abajo, a dónde tienen que ir para hablar con alguien de YouTube. Bueno, yo le di al chat en español, y inmediatamente apareció un casillero aquí, por este lado de mi pantalla, con una chica muy, muy amable. Y me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo le dije, mira, llevo dos semanas desde que he llegado a los 100.000 suscriptores, pero todavía no tengo el código, no me llega, para poder reclamar mi botón. Me dice, antes que nada, quiero darte las felicitaciones por haber llegado hasta aquí, de verdad que es un logro lo que has conseguido, muchos éxitos, que sigan, etcétera, etcétera. No, así. Y entonces me dijo, espérame un segundo que voy a revisar tu cuenta. Esperé unos segundos, y enseguida me dijo, gracias por esperar, mira, sí, efectivamente, tú ya has llegado a los 100.000 suscriptores, ya has esperado las dos semanas que tenías que esperar, en dos días te voy a volver a contactar por e-mail, con el e-mail que estás registrado a YouTube, para facilitarte tu código y puedes reclamar tu placa. Hasta ahí, todo bien. A los dos días, ni uno más, me llegó un e-mail, pero también me apareció en la pantalla de YouTube Creator, me apareció ya el código con el que podía reclamar. O sea, tal y como me dijo la chica que iba a pasar, eso sucedió. Entonces, agarré el código, y me metí a una sección, a un link, que también se los voy a dejar acá abajo, aunque, también te lo facilitan. Cuando ya tienes el código, te dice, reclama tu placa aquí. Bueno, pues, yo le di al link ese. Ahí es donde tienes que poner tus datos, o sea, tu dirección completa, un número de teléfono, y el nombre que quieres que venga grabado en la placa, en el botón, digamos, el que va aquí. Tienes que leerlo todo muy bien, para que no te vayas a equivocar con ninguna letra, y todos los datos los debes de poner en inglés. Es decir, los nombres de la calle, todas esas cosas. O sea, no pongas calle, no sé, Bolívar, no, con street, o avenue, cosas así. Ahí en el mismo formulario verás que está indicado que lo hagas así. Puse todos los datos, y me salió un mensaje que decía, en dos días te vamos a volver a contactar para decirte qué día vas a recibir tu placa. O sea, imagínense, esperé 15 días, luego dos, y tuve que esperar dos días más, y efectivamente, me llegó un email de UPS, esta compañía de courier que envía paquetes express, ya no me contactó Google ni YouTube, sino UPS, y me dijo, vas a recibir tu premio el día tal. O sea, faltaba una semana nada más. O sea, en una semana, en una semana. ¿No? Por decirles que me contactó un lunes, y me dijo, el miércoles de la semana siguiente tienes la placa. Pero adivinen qué. No llegó el miércoles, llegó antes. Yo no me lo esperaba. Llegó el martes, enseguidísima, desde Estados Unidos. Miren que yo estoy en España, pero desde Estados Unidos me llegó, sin problema, mi cajita, no viene envuelto en nada más. Es decir, que este es el empaque. Aquí he tapado mis datos, pero es así como viene, en esta misma caja. O sea, que todo el mundo se entera que está recibiendo un montón de plata. Me pareció curioso, yo pensé que iba a venir en un sobre totalmente cerrado, pero no, se ve en la palabra YouTube. Y nada, llegó así, súper rápido. Espero no haberme liado con la explicación. En resumen, todo el proceso para solicitar la placa habrá sido dentro del mismo mes, o sea, desde que esperé las dos semanas de rigor, digamos, de la revisión, luego una semana más, y ya tenía mi placa. O sea, sí, más o menos unos 10 días más, y ya tenía mi placa. Así, así. Yo no sé cómo hay gente que dice que le tarda tres meses, le tarda cuatro meses, cinco meses, porque estaba en mi caso, no fue así. Yo chateé con alguien de YouTube y fue muy, muy amable. Y yo les recomiendo que lo hagan así, que no les manden mail, sino que utilicen el chat que ellos tienen, porque te responden en ese mismo momento y tienes una solución rápida a tu espera. Bueno, no me lío más, pero de verdad quería explicarles cómo había sido el proceso por si alguien sigue esperando su placa, pues que lo hagan así y que tengan mucha paciencia. YouTube cumple y te manda las cosas a tiempo. Eso es verdad. Muchísimas gracias, YouTube. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, estoy más que agradecidas. Yo quiero hacer más videos, lógicamente. Yo les confieso una cosa. Mi canal se llama Araceli Vlogs y es así como yo comencé y es lo que quiero seguir haciendo. Pero también sé que les gustan mucho mis videos de tutoriales, de maquillaje, de estilo de vida, de moda, qué sé yo. También los voy a hacer, aunque mi canal se supone que se especializa en vlogs. Pero yo hago lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren ver más mascarillas, más bebidas saludables, comidas ricas, pues yo lo voy a hacer también. ¿Por qué no? Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video que también ya lo voy a empezar a grabar. Les mando un fuerte abrazo. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme también por ahí. Voy a poner fotitos de la placa. Suscríbanse y hasta la próxima. Bye, bye.